A quien conoce por Sofía, la conozco por estrella No dejo una huella, es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene, es una sensación Para mí es solo atracción, para ti más que una ilusión Para mí es seducción, para ti conllevo un gran amor Así es que lo veo, para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo, que no hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Conmigo es que me extraiga toda su furia, aquí te da su amor y a mí me entrega toda su lujuria Ella usa su astucia, pa' envolverte con la palabra linda y a mí con la frase sucia Mientras tú le compras flores para sorprenderla yo en mi casa maquinando cuando vuelve a tenerla Ella es un camuflaje, yo soy el que la parte, el que la transporta por otra parte Me encanta como se lo hago porque mi suaje es de cáncer Ella es mi posición, mi condición, me encanta tener la habitación Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura a su calentada Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' esconder lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Acción para mí, baby